No debes tener dos amores, es muy complicado besar en dos bocas Sus nombres te causan errores y mucho he notado que no se equivocan No debes tener dos auroras, si el sol cada día no sale dos veces Conserva lo que más adores, si alguien más te ansía, no le perteneces Perdona mi amigo el consejo, mírate en mi espejo que no te suceda No quiero que conmigo llores de mis dos amores, ninguno me queda No debes tener dos amores, es muy complicado besar en dos bocas Sus nombres te causan errores y mucho he notado que no se equivocan No debes tener dos auroras, si el sol cada día no sale dos veces Conserva lo que más adores, si alguien más te ansía, no le perteneces Perdona mi amigo el consejo, mírate en mi espejo que no te suceda No quiero que conmigo llores de mis dos amores, ninguno me queda 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 Ninguno me queda